Música Quiero preguntarle a la empresa minera Cuando nos han consultado para ingresar a nuestro cerro Fierro Urco Que nosotros de ella vivimos De ella nos alimentamos De ella nos curamos No queremos la minería De la misma manera hacemos un llamado A esta empresa Cornerstone Que haga su inmediato abandono Y saque todas sus cosas desde el Fierro Urco Que nosotros no vamos a permitir Sus intromisiones a estas empresas Cornerstone Y a todos sus socios y a sus aliados Que se encuentran en estos momentos Intentando ingresar a nuestro Fierro Urco Quiere decir a los inversionistas de Cornerstone Que los habitantes de la zona sur de Loja No permitiremos que las fuentes de agua se contaminen Por la explotación minera A gran escala Porque esta va a afectar de manera irreversible La salud, la economía El ambiente natural de la región Donde habitamos miles de personas Mi pregunta para la empresa Cornerstone Es la siguiente ¿Cómo es posible que el ámbito económico Sea más importante que la vida digna Y el buen vivir de nuestras comunidades campesinas? Yo no tengo pregunta alguna que realizarle a Cornerstone A la empresa minera le exijo Que deje de realizar sus actividades En virtud del fallo de la Corte Superior de Justicia Arribabura expedida el 19 de junio del año 2019 Con la cual dicha Corte Dejó sin efecto La licencia militar otorgada Por el Ministerio del Ambiente del Ecuador Muchas gracias Carmen Lozano del pueblo Quichua Zaraguro Soy de la provincia de Loja Parroquia San Lucas Somos un pueblo originario Mi organización es Ucursaita Que es base de los pueblos originarios Organizados de la Sierra Andina Y Cuarunar y Conay Del Movimiento Indígena del Ecuador En esta tarde, en este día Quiero decir a la empresa minera canadiense Cornerstone Que nuestra preocupación en nuestra lucha Es en defensa de la madre tierra Sobre todo de Fierro Urco Fierro Urco es una montaña estrella hídrica De que tiene varias lagunas alrededor Y está alimentando Tiene vida para las tres provincias Tanto de la provincia de Loja Provincia del Oro Y también de la Azuay Y nosotros estamos preocupados con la empresa Y queremos decir a Cornerstone Quien le ha dado orden Y cuando nos han pedido permiso Para ingresar a nuestro territorio Este territorio tiene propiedad De los pueblos originarios Por lo tanto, no queremos Y no permitiremos Si iremos en pie de lucha Y pedimos que urgente Que se retiren esas maquinarias Que nos van a destrozar a nuestro Fierro Mi última pregunta para los inversores Es, mira, soy un padre Quiero ganar dinero Quiero ganar dinero Quiero que mis hijos Quiero tener una mejor calidad de vida Que me han tenido Justo como cualquier parent Pero cuando, en achieving eso O en striving towards that goal Tu sabes que tu investimiento Es destruir la vida De hundreds de familias Destruir la vida de los últimos Primordial, pristina Biodiversa, mega biodiversa Ecosystems Es muy importante Es muy importante Si, ¿eh, quizás puedo invertir mi dinero En una manera más humana Y responsable La pregunta que yo tengo Para la empresa minera canadiense Cornelso Es ¿Cómo te sentirías Cuando alguien extraño Viene y destruye tu casa? Te niega el derecho al agua El derecho a la vida El derecho a la alimentación De no creer más los sufrimientos Que vinieron haciendo la comunidad Dar canchas, vías arregladas Asfaltos, todo No creemos Nada Ni tampoco queremos Gracias No creer más Gracias.